Cada uno carga con su alma y con su cruz para dar batalla en las tormentas. Cada uno carga con las sombras y la luz tras de los espejos que se enfrentan. Y en la brevedad de la eternidad cada hombre elige su destino. En el umbral donde el bien y el mal echan a la suerte los caminos. La, 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 y la, y la, y la, y la, y el laberredar de la eternidad Cada hombre elige su destino Justo en el umbral, donde viene el mar Echan a la suerte los caminos Y en la brevedad de la eternidad Cada hombre elige su destino Justo en el umbral, donde viene el mar Echan a la suerte los caminos Justo en el umbral